Dodgers de Los Ángeles tendrían algunas dudas para conformar su roster para los playoffs de la temporada 2023 de MLB. De esto y más estaremos hablando aquí en la casa de los Dodgers. ¿Qué tal amigos de la casa de los Dodgers? Bienvenidos a una nueva edición en su canal en español dedicado a la organización Angelina. Mi nombre es Erika Aguirre y el día de hoy tenemos un programa sumamente importante, ya que estaremos hablando sobre la posible lista de 26 peloteros que estarán participando en postemporada en los próximos días. Todo parece indicar que los Dodgers casi tienen listo su roster para los playoffs de la temporada 2023 de MLB, pero la organización Angelina todavía tiene un par de incógnitas que tendrán que resolver en los próximos días para confirmar su nómina. Es importante señalar que en estos momentos el roster de grandes ligas es de 28 peloteros, pero entrando postemporada los esquivadores tendrán que realizar un par de recortes importantes, ya que para estas instancias solamente podrán estar disponibles 26 jugadores. Teniendo en cuenta esta situación vamos a iniciar primero con las dudas que tienen los Dodgers de Los Ángeles en su roster para postemporada. Una de esas incógnitas se encuentra en el bullpen, ya que la organización Angelina se tendrá que desprender de un relevista y hay dos serpentineros que se encuentran en el limbo. El primero de ellos es el diestro Michael Groff, que ha tenido varias oportunidades como pitcher abridor y también cumpliendo labor como relevista a largo, pero ha sufrido varias lesiones y no ha podido demostrar su mejor nivel. En 17 encuentros, 12 como pitcher abridor, tiene un récord de 2 ganados, 3 perdidos, registra una efectividad de 6.28, ha recetado 72 chocolates, los toleteros rivales le batean para 302 y mantiene un whip de 1.51 en 67 innings y un tercio trabajados. Por este desempeño y su poca experiencia en grandes ligas, es probable que Michael Groff sea uno de los sacrificados rumbo a la postemporada. Además, también hay varios serpentineros que pueden cumplir la función que cumple el diestro, que es de comerse innings e ir largo en las labores monticulares saliendo desde el bullpen. El otro pitcher que se encuentra en el limbo y pelea por un lugar en el roster para playoffs es Caleb Ferguson. El relevista surde en gran parte de la temporada fue una de las piezas más confiables en el bullpen de los Doyers, pero lamentablemente ha sufrido una baja considerable en su desempeño, que pone en suspenso su estancia en postemporada de grandes ligas. En los últimos 7 encuentros que ha estado en la lomita, el serpentinero tiene un récord negativo de 0 ganados, 1 perdido, registra una inefectividad de 12.71, mantuvo un whip de 2.29, ha permitido 8 carreras limpias y solamente ha trabajado 5 innings y 2 tercios. Además, es importante señalar que Dave Roberts intentó utilizarlo como opener, pero no ha podido cumplir con ese rol, ya que en 7 juegos como abridor tiene un récord negativo de 0 ganados, 2 perdidos, una efectividad de 6.75, los toleteros rivales le batean para 367, tiene un whip de 2.10 y solamente ha recetado 5 chocolates. Por último, el pitcher no es tan efectivo ante zurdos, por lo cual no es tan indispensable su lugar en el roster de playoffs, así que por todas estas razones, Caleb Ferguson se encuentra en el limbo. Pero, por un tema de experiencia, es probable que Dave Roberts decida quedarse con Caleb Ferguson para un puesto en postemporada, aunque solamente podría ser para la serie divisional, ya que si los Dodgers llegan a la serie de campeonato, se espera que Jensiel Monte y Daniel Hudson puedan regresar con la organización, por lo cual el zurdo podría estar otorgando su puesto en el bullpen a uno de estos dos serpentineros y logran recuperarse de sus respectivas lesiones para la antesala de la serie mundial. El otro movimiento que tienen que hacer los Dodgers para playoffs es con un pelotero de posición y parece que no hay muchas dudas en esto. A pesar de haber mostrado un gran rendimiento, todo parece indicar que el sacrificado sería el infielder Colton Wong. El toletero zurdo fue subido a grandes ligas el pasado 1 de septiembre cuando los rosters se expandieron. Desde su llegada a los Dodgers, el experimentado pelotero ha pegado 9 imparables, ha conectado 2 cuadrangulares, ha remolgado 8 carreras, tiene un promedio de batiado de 321 y un excelente OPS de 911. A pesar del gran aporte ofensivo que ha dado, sobre todo ante pitchers diestros, podría quedar fuera del roster para postemporada. El problema es que el jugador hawaiano solamente puede jugar a una posición, que es la segunda base, y no es tan versátil como Ahmed Rosario y Kike Hernández, que también han realizado un gran trabajo. Por esa situación, todo parece indicar que Colton Wong se quedará corto y no estará presente al menos en la primera ronda de playoffs. Con estos dos recortes que se podrían realizar, este sería el posible roster de los Dodgers de Los Ángeles en los playoffs de la temporada 2023 de MLB. La posible rotación de abridores sería Bobby Miller, Clayton Kershaw, Lance Lynn y Ryan Pepio. Mientras que el bullpen estaría integrado por Evan Phillips, Bruce Algraterol, Ryan Bracer, Joe Kelly, Shelby Miller, Alex Bessia, Ryan Yarberg, Emmett Sheehan y Caleb Ferguson. Por otro lado, los catchers serían Will Smith y Austin Barnes. Los infielders serían Freddy Freeman, Miguel Rojas, Ahmed Rosario y Max Muncy. Los outfielders serían James Oatman, Jason Hayward y David Peralta. Y por último, el bateador designado y los utilities serían J.D. Martínez, Kike Hernández, Chris Taylor y Mookie Betts. Es importante señalar que en cada ronda se podrán realizar cambios al roster, pero esta sería la base de la lista de peloteros para la postemporada 2023 de MLB. Aunque todavía no conocen a su rival, los Dodgers estarán arrancando la postemporada el próximo 7 de octubre en Chávez Rabin y el horario todavía está por definir. Por lo pronto, la organización Angelina estará teniendo prácticas y juegos simulados a partir del 2 de octubre. Y de esta manera terminamos una nueva edición aquí en la Casa de los Dodgers. Déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre la posible lista de 26 peloteros que estarán en postemporada. Recuerda dejar tu like al video, suscríbete al canal y no olvides que ya también nos puedes seguir en Instagram, nos puedes encontrar como Casa de los Dodgers. Nos vemos en una nueva edición, aquí en el canal en español dedicado a la organización Angelina. Gracias por ver el video.